y qué tal mis amigos bienvenidos para un nuevo vídeo del canal de tecno evolución bueno chicos comenzamos el día de hoy con la instalación de locuendo tts7 director en primer lugar chicos como el archivo que les voy a dejar en la descripción del vídeo tanto como el enlace ya que es la misma página contiene un archivo comprimido por lo tanto debemos tener un compresor de archivos instalado en nuestro ordenador yo en mi caso recomiendo 7 si no lo tienen instalado podemos instalarlo en este mismo instante caso contrario omiten este paso si ustedes ya tienen algún otro compresor por ejemplo winrar también podemos omitir este paso bueno chicos comenzamos vamos a nuestro navegador de preferencia y aquí vamos bueno estamos en la página de 7sip para los que vamos a hacer la instalación de 7sip ya les voy a dejar el enlace de su página oficial y aquí con la letra acá vamos a desplazarnos por enlaces hasta buscar español listo ahora buscamos el enlace de descargar con la letra acá listo ahora vamos a desplazarnos por tablas pulsamos la letra t columna 2 tabla con 8 filas y 4 columnas fila 1 enlace columna 1 enlace ahora vamos a utilizar vamos a mantener presionada una combinación de teclas la cual viene a ser control más alt y vamos a utilizar las flechas siempre y cuando mantengamos pulsada la la combinación de teclas mencionada previamente la cual es control más alto ahora vamos a utilizar la fecha derecha alt más control más flecha derecha versión columna 2 versión versión alt más control más flecha derecha windows columna 3 windows y windows entonces ahora vamos a utilizar la flecha izquierda dos veces alt más alt más control más flecha izquierda enlace columna 1 enlace ahora vamos a bajar alt más control más flecha abajo fila 2 enlace descargada tenemos enlace descargar pero vamos a revisar para arquitectura estaremos descargando esta versión de 7sip alt más control más flecha derecha versión columna 2.iex y alt más control más flecha derecha windows columna 3 32 bits x86 es para equipos o para sistemas operativos de 32 bits o x86 esto si tenemos un equipo con un sistema operativo de 32 bits descargamos este así que regresamos con la flecha izquierda alt más control más flecha izquierda enlace columna 1 enlace descargar y pulsamos barra espaciadora sobre descargar pero como en mi caso yo tengo la versión la arquitectura de 64 bits bajo manteniendo pulsado control más alt alt más control más flecha abajo fila 3 enlace download y ahora con flecha derecha reviso que esté seleccionando la arquitectura de 64 bits alt más control más flecha derecha windows columna 3 64 bits y 64 listo entonces ahora regreso con la flecha izquierda alt más control más flecha enlace columna 1 enlace download y pulsamos barra espaciadora sobre download o descargar en mi caso yo ya tengo el archivo descargado por lo tanto no lo voy a volver a descargar ahora cerramos esta pestaña y abrimos el enlace de mediafire donde tenemos alojado el comprimido de locuendo tt-17 director control más o podemos acceder al vídeo donde hemos hecho la instalación de locuendo tt-17 director estamos en el vídeo de este canal así que vamos a habilitar el modo exploración nvda más espacio y vamos al primer encabezado con la letra h clica val principal región clica val como tenerlo kendo tt-17 director sintetizador para encabezado nivel 1 y este es el vídeo que hemos subido anteriormente pero lo estamos renovando ahora vamos a desplazarnos por enlaces con la letra k y el primer enlace que encontremos el cual indica que es de mediafire ese lo vamos a abrir con enter pulsamos enter listo chicos una vez que la página mediafire nos haya cargado vamos a buscar en el enlace de download file o descargar archivos recuerden chicos para enlaces nos desplazamos con la letra k para eso debemos tener siempre habilitado el modo exploración nvda más espacio y ese es el modo fijo nvda más espacio y ese es el modo exploración así que utilizamos la letra k mediafire visitado lista con dos elementos misar clicaba al icono de abad lista con tres elementos morsi cap y file link to click more sharing options clicaba al descargar archivo enlace una vez que encontremos descargar archivo pulsamos enter o barra espaciadora y la descarga comenzará automáticamente ojo yo ya lo tengo descargado por lo tanto no lo voy a descargar una vez que hayamos descargado dichos archivos el cual es el instalador de 7 zip en caso de querer instalar y el segundo es el comprimido de locuendo tts altmas f4 una vez que hayamos completado las descargas correspondientes vamos a abrir nuestra carpeta donde se han almacenado dichas descargas windows más e este equipo ven control intro descargas control intro campre flex flex campres ven y buscamos nuestro archivo de 7 zip nvda más te campres alt más flecha izquierda descargas vista elementos list flecha intro programs vista elementos bloqueo numérico desactivado 7 teclado numérico bloqueado 7 seleccionado nvda master 7z1900 x64 entonces abrimos el instalador de 7 zip para los que vamos a instalar el compresor intro 7 7 zip 7 x64 y simplemente damos install cancel botón close botón y close solo estamos pulsando enter así que no hay necesidad de presionar tap para darle next 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 aquí no hay necesidad simplemente enter y enter programs ventana ahora vamos a donde tenemos almacenado el comprimido de locuendo tts altmas flecha intro flecha bajo nvda más tab locuendo tts listo y damos menú contextual aplicación contexto menú buscamos 7 zip flecha abajo abrir con b flecha abajo 7 zip submenú 7 desplegamos con flecha derecha y buscamos extraer aquí extraer aquí extraer aquí ya que en inglés sería extraer aquí flecha abajo crc esas flecha abajo 7 flecha abajo abrir con piflecha flecha abajo extraer aquí damos enter y cam extrayendo diálogo tiempo transcurrido tiempo pendiente ficheros razón de compresión tamaño campres ventana vista elementos lista locuendo tts flecha arriba locuendo intro listo chicos abrimos la carpeta s sapi 5.1 14 de 15 el primer archivo que debemos instalar es sapi 5.1 en mi casa yo ya lo tengo instalado por lo tanto al momento abrir el instalador se me va a desinstalar esto de aquí omitan los chicos yo solo voy a desinstalar el sapi 5.1 para enseñarles la instalación intro chill cat zip 2 secure xe and shipping dialogo and ship progress nvd a master locuendo windows nvd a master finis y botón enfocado alt y tts nvd a tts nvd a ingest nvd a master close botón enfocado locuendo tt nvd y chill cat zip 2 secure xe and shipping dialogo and ship tts nvd a shift master cancel botón shift master MSI radio button group bot shift master finis y botón alt más esta flecha abajo remove tts nginge flecha abajo repair tts flecha arriba flecha abajo remove tts flecha arriba flecha abajo remove tab cancel bot tab in tts nginge sapi 5.1 tts nginge sapi 5 nvd a master cancel botón enfocado a esperen chicos ya les muestro la instalación aquí yo solo estoy desinstalando el sintetizador como tal así que denme unos segundos por favor tengo que esperar a que realice la desinstalación correctamente para así poderles mostrar como se instala bueno chicos entonces tenemos seleccionado el archivo sapi 5.1 nvd a master sapi 5.1 elemento de lista info ya lo abrimos y chill cat zip 2 secure xe and shipping dialogo and windows tts nginge sapi 5 ya listo chicos aquí vamos a pulsar enter dos veces una tts nginge sapi 5 dos tts nginge sapi 5.1 installing tts nginge sapi 5.1 tts nginge sapi 5.1 is being installed cancel botón alt más C y esperamos a que se instale es una instalación sencilla aquí no vamos a leer términos de licencia simplemente vamos a seguir las combinaciones de teclas tal como muestro en el vídeo tts nginge sapi 5.1 installation complete click listo damos enter loquendo tts 7 ventana y ahora si vamos a seleccionar el primer archivo 1 1 loquendo tts director 1 loquendo tts 7 director vamos a leerlo nvd a master 1 loquendo tts director 7 elemento de lista enfocado seleccionado 1 de 15 listo vamos a abrirlo con enter intro loquendo tts 7 ventana vista elementos lista 1 loquendo tts director 7 1 de 15 como podrán ver chicos no tenemos la ventana de instalación de loquendo tts 7 director en primer plano seguimos en la carpeta donde tenemos los archivos de instalación entonces utilizamos la combinación de teclas almas tab para cambiar a la ventana de instalación de loquendo loquendo tts 7 en jan full distribution 7 9 5 setup fila 1 columna 2 listo aquí damos enter loquendo tts 7 en jan presionamos flecha arriba flecha arriba y accept de la license agreement botón de opción marcado alt más a nos tiene que decir nos tiene que decir que quiere decir yo acepto los términos de licencia ahora damos tab next mayor que botón alt más n damos enter y aquí chicos vamos a presionar la tecla tab o tabulador 3 veces una dos tres next mayor que botón alt más n ahora vamos a dar enter tres veces una dos tres loquendo tts 7 en jan full distribution 7 9 5 z cancel botón esperamos a que se instale loquendo tts 7 en jan full distribution 7 9 5 z finis botón alt más f y damos enter ahora chicos a partir de las siguientes instalaciones solo vamos a esperar a que la barra de progreso finalice no vamos a esperar a que nuestro nvda nos verbalice todo el contenido de la ventana de instalación ya que se repiten prácticamente los mismos botones y las mismas combinaciones de teclas para pulsar dichos botones así que pulsamos enter loquendo tts 7 ahora vamos al segundo archivo flecha abajo dos loquendo remote app y district intro loquendo tts 7 ventana vista elementos lista dos loquendo cambiamos a la ventana de instalación con alt más tab alt más tab damos enter loquendo tts 7 remote app y distribution 7 9 2 z flecha arriba y accept the license agreement botón de opción marcado alt más a hemos subido damos tab tab next mayor que botón alt más n enter loquendo tts 7 remote app y distribution setup installation a options you might use between a full installation both client y aquí vamos a dar tab tab menor que back botón alt más b buscamos next tab cancel bot shift shift más tab next mayor que loquendo tts aquí buscamos no tab si botón alt más s tab no botón alt más n loquendo tt y aquí volvemos a repetir eh tres veces tab tab 2 anyone tab next mayor que botón alt más n y enter de la misma forma tres veces loquendo tt loquendo tts loquendo tts 7 remote y esperamos a que eh la barra de progreso de nube de app nos indique que ha finalizado la instalación y pulsamos automáticamente enter esperamos loquendo tts loquendo tts 7b vamos ahora con el tercer archivo flecha abajo 3 loquendo sdk distribución 3 intro loquendo tts 7 ventana loquendo tts 7 ventana vista eleme cambiamos a la ventana instalación alt pulsamos enter loquendo tts 7 sdk distribución 7 9 2 z tapo el cam tu nv de a más tab next loquendo t pulsamos enter en next ahora subimos flecha arriba y accept del ice tab para seleccionar next tab next mayor que botón alt más n loquendo t ahora tap tres veces tab tab next mayor que botón alt más y enter tres veces loquendo loquendo tts 7 sdk distribución aquí esperamos a que la barra de progreso finalice y una vez que haya finalizado volvemos a pulsar enter loquendo tts 7 sdk loquendo tt vamos con el cuarto archivo vamos con el cuarto archivo flecha abajo 4 sdk distribución 4 de 15 intro loquendo tts 7 ventana cambiamos a la ventana de instalación alt más tab pulsamos enter loquendo flecha arriba flecha arriba y accept tab tab next mayor ahora tab tres veces tab off tab eniu tab next mayor y enter tres veces loquendo t loquendo t loquendo tts 7 sdk 7.7.1z cancel botón esperamos a que finalice y una vez finalice pulsamos enter loquendo tts 7 sdk loquendo tts 7 ventana listo chicos a partir de este instante ya tenemos instalado loquendo tts 7 director como tal ahora lo que tenemos que instalar son las voces cada una de las voces su instalación es idéntica idéntica para cada una de ellas tanto para la voz de jorge carlos franza carmen leonor soledad jimena juan diego etc entonces entonces vamos con el quinto archivo el cual sería la primer voz a instalar que sería la de jorge flecha abajo 5 jorge españa el tts 7 5 5 loquendo tts 7 ventana lista elementos lista listo cambiamos a la ventana instalación loquendo tts 7 jorge multimedia id quaalati 7.3.0 setup fila 1 columna 2 listo pulsamos enter y luego flecha arriba loquendo tts flecha arriba y acepte la isans agree pulsamos tab y pulsamos enter tab next mayor loquendo tts ahora pulsamos tab tres veces tab 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 next mayor que botón alt más n pulsamos enter tres veces loquendo loquendo tts 7 jorge multimedia esperamos a que termine para poder pulsar enter y revisar que las otras voces se instalan de la misma forma loquendo tts loquendo tts listo el siguiente archivo es la voz de carlos pero yo me voy a saltar para instalar la voz de leonor flecha abajo flecha abajo 6 carlos flecha abajo 7 carmenes flecha abajo 8 espera flecha abajo 9 diego argentina flecha abajo 10 leonor españa 10 de que esto para que ustedes se den cuenta de que no importan no importa el orden de instalación de las voces la instalación es la misma idéntica para cada una de ellas y una vez que ya hayamos terminado de instalar las voces podemos ya proceder con el crack así que vamos a abrir el archivo intro loquendo tts cambiamos recuerden chicos que si no he mencionado la combinación de teclas y se me ha pasado por alto la combinación de teclas para cambiar entre ventanas es al mascap loquendo tts 7 leonor multimedia y 4 listo aquí pulsamos enter y luego flecha arriba loquendo flecha arriba y acepte la pulsamos enter pulsamos tap y luego enter tap next mayor loquendo tt aquí pulsamos tap 3 veces tap next mayor que botón alt más n y pulsamos enter 3 veces loquendo tts 7 leonor multimedia igual a ti 7.0.1 z cancel botón bien esperamos a que instale la voz y en mi caso yo solo les voy a mostrar las dos voces ya funcionando en nvda ustedes si lo desean pueden instalar todas las voces o solo las voces que necesiten loquendo tts ya chicos una vez que ya hayan terminado de instalar todas sus voces tenemos que seleccionar el archivo número 13 3 el cual es el crack vamos a presionar la tecla aplicaciones o la combinación de teclas shift más F10 aplicaciones contexto menú y buscamos ejecutar como administrador flecha abajo flecha abajo ejecutar como administradora vista elementos lista 13 crack 13 de 15 divad cuadro combinado y el crack ese si se nos abre directamente en primer plano para poder activar o crackear nuestro loquendo tts 7 director así que pulsamos tap tap activate botón con barra espaciadora pulsamos el botón activate espacio pulsado esperamos unos segundos no más damos tap para encontrar el botón exit tap exit botón damos enter loquendo tts 7 ya podemos cerrar nuestra ventana donde tenemos los archivos de instalación y ahora lo siguiente que hay que hacer es reiniciar nuestro nvda para que empiece a detectar el sintetizador de voz con las voces de loquendo ya instaladas así que utilizamos la combinación de teclas control más alt más n barra de tareas esperamos a que se reinicie nvda cargando nvda barra de tareas listo chicos ahora como vamos a cambiar las voces vamos al menú de nvda con la combinación de teclas nvda más n nvda menú vamos a preferencias flecha abajo preferencias submenú p desplegamos opciones damos en opciones opciones de nvda general conf bien y aquí chicos bajamos con flecha abajo hasta donde dice voz flecha abajo voz 2 de 14 damos tap voz página de propiedades sintetizador agrupación cambiar damos tap otra vez para seleccionar el botón cambiar damos enter en cambiar seleccionar sintetizador diálogo sintetizador y aquí tenemos que seleccionar sapi 5.1 o microsoft speech api 5.1 flecha abajo sin voz flecha arriba voces flecha arriba microsoft speech api versión 5 aquí está microsoft speech api versión 5 damos tap hasta encontrar el botón aceptar y lo pulsamos con enter dispositivo modo de act tab aceptar botón opciones de nvda voz listo y aquí chicos damos tap para seleccionar la lista de voces tab cambiar tab voz cuadro combinado microsoft elena desktop spanish spain contraído alt más v ya recuerden chicos que en mi caso yo he instalado solo dos voces de locuendo la cual es jorge y leonor por lo tanto con sus iniciales podré seleccionar dichas voces en este caso quiero seleccionar la de jorge entonces pulso j j j j j listo he seleccionado j ahora vamos a modificar la velocidad de la voz utilizamos tap para encontrar las barras deslizantes tap velocidad deslizador 50 alt más l y con la tecla fin o con la tecla inicio podré aumentar o bajar al máximo la velocidad de dicha voz fin cero Bueno, con fin lo he puesto lo más lento que permite el sintetizador Y con la tecla inicio entonces lo podré poner al máximo de su velocidad Inicio, 100 Listo, vamos a bajarlo un poquito Avance página, 90 Avance página, 80 Listo, en 80 Ahora con tap Tap, tono, deslizador 50 alt más T Tap, volumen, deslizador 100 alt más O Ya, el volumen está bien Tap, cambio automático de idioma cuando esté soportado Tap, cambio automático de dialecto Tap, nivel de puntuación y símbolos Tap, confiar en el idioma de la voz al prof Tap, incluir datos único de consortium In tap, porcentaje de cambio en el tono para mayúsculas edición seleccionado 30 Este porcentaje de cambios mayúsculas a mí me gusta dejarlo en 0 Flecha abajo, 29 Flecha abajo Flecha abajo, menos 20 Flecha arriba, menos 8 Flecha arriba, menos 3 Flecha arriba, menos 1 Flecha arriba, 0 Vamos a dar tap Tap, decir mayús antes de mayúsculas casilla de verificación sin marcar alt más I No me gusta que me diga mayús, sino más bien que dé un pitido Suene un pitido en el lector de pantalla cuando esté utilizando letras mayúsculas Tap, pitar para mayúsculas casilla de verificación sin marcar alt más P Entonces, esta opción es la que voy a marcar Espacio, marcado Doy tap Tap, utilizar funcionalidad de deletreo si es tap, aceptar botón Tap, cancelar botón Tap, aplicar botón alt más A Y doy enter en aplicar Intro, categorías, lista, voz 2 de 14 Bien chicos, ahora lo que voy a hacer es salir de este menú Voy a dar en aceptar, así que utilizo Shift más Tap Shift más Tap Aplique Shift más Tap Cancel Shift más Tap Aceptar botón Ahora vuelvo a entrar al menú de NVDA Da menú Y voy a buscar la opción guardar configuración Flecha arriba Salir Flecha arriba Donar de Flecha arriba Guardar configuración G Listo Y le he dado enter Ahora chicos, si queremos que nuestro NVDA tenga la misma configuración de voz para la pantalla de bloqueo de Windows Vamos al menú de NVDA Da menú Bajamos a preferencias Flecha abajo Preferencias submenú P Opciones O Entramos en opciones Opciones de mirar Y damos tap hasta encontrar una opción llamada utilizar opciones guardadas En ventanas de inicio de sesión y similares O, escuchemos como nos dice nuestro NVDA para ser más precisos Tap General página de tap Guardar configuración al salir tap Mostrar opciones cuando se se tap Reproducir sonidos al in itap Nivel de mensajes guardados en etap Arrancar MRA después tap Usar MRA durante el inicio de sesión Tap Utilizar opciones actualmente guardadas durante el inicio de sesión y en pantallas seguras Requiere privilegios de administrador Botón Damos barra espaciadora en esta opción Espacio Aviso diálogo Se detectaron complementos en tu directorio de opciones de usuario Copiar estos al perfil del sistema podría ser un riesgo de seguridad ¿Todavía deseas copiar tus opciones? Sí Botón Alt más S Esta advertencia es normal Ya que vamos a utilizar los mismos complementos que hemos instalado anteriormente Por lo tanto yo lo voy a dar sí Con Enter o con barra espaciadora Copiando opciones diálogo por favor espera Mientras las opciones se copian en la configuración del sistema Correcto diálogo opciones de usuario de MRA copiadas correctamente Aceptar botón Damos Enter Opciones de MRA Y aquí buscamos el botón Aplicar y luego el botón Aceptar Shift más Tab Categorías Shift más Tab Aplicar botón Alt más A Intro Categoría Shift más Tab Aplicar Shift más Tab Cancel Shift más Tab Aceptar botón Listo chicos Ahora volvemos a guardar la configuración en VDA más N Da menú Flecha 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 arriba Guardar configuración G Listo Y eso ha sido todo lo que tenemos que hacer para poder tenerlo cuando TTS7 Director Con nuestro lector de pantalla en VDA Cabe recalcar que esto sirve para todas las versiones de Windows Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10 y sus modificaciones Ya que también existen MiniOS las cuales son versiones optimizadas o modificadas de Windows Para que consuma menos recursos del equipo Pero bueno Eso será tema para próximos videos Y espero que les haya gustado el video de hoy Pero lo más importante Espero que les haya servido No olviden compartirlo Denle una manito arriba Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Chau chau Chau